Deciden las empresas que la mejor forma, ya que jurídicamente, judicialmente, parece que la cosa se pone cuesta arriba, es cambiar la ley. Y la ley solo se puede cambiar en la Asamblea Legislativa. Entonces, ellos van a la Asamblea Legislativa, que es donde ustedes están ahora, en ese escenario de batalla político, en la Comisión de Asuntos Económicos, discutiendo un proyecto de ley que derogaría, o sea, desharía lo han dado. Dos proyectos. Dos. A ver, expliquen, por favor. Sí, tenemos entonces un primer proyecto, que es el 24.026, que se llama la territorialidad de los pagos con tarjetas, que prácticamente lo que ese proyecto diría es que los pagos de los turistas con tarjetas emitidas fuera de Costa Rica no son costarricenses, no son pagos costarricenses. Ya vamos a explicar este eje tan interesante. Y luego tenemos una interpretación auténtica, que es el proyecto 24.247, que lo que dice más bien es que el Banco Central nunca tuvo capacidad regulatoria sobre esos pagos de los turistas, y por lo tanto serían Visa y Mastercard, como dueños de sus redes, en acuerdos con los bancos adquirentes, los que establezcan el costo que tienen que pagar los comercios. O sea, que la ley no les dio la potestad que ustedes asumieron que tenían. Lo que se le estaría facultando a Visa y a Mastercard con estos proyectos legislativos es crear impuestos, que la plata se va a ir de Costa Rica. Ni siquiera se va a quedar acá para arreglar los problemas estructurales del país, como la recaudación, no, no. Esto es un porcentaje del banano, del arroz, de los frijoles. Nos llegan observaciones todos los años, digamos así, cuando, entonces, por supuesto, estudiamos todas las observaciones y las mejoras las vamos implementando. Cuando nos llegaron esos dos proyectos dijimos, nosotros esto lo hemos leído en algún lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!